Arena y el FMLN están dando patadas de ahogado. Este nueve de febrero se unieron con el propósito de darle golpe de estado a nuestro presidente Nayib Bukele. Ahora se han echado para atrás al ver la indignación y rechazo de todo el pueblo que eligió a nuestro presidente. En una verdadera democracia, la voluntad popular se respeta. Gracias.